En Puebla la reintegración social de las personas privadas de su libertad es permanente, porque el sistema penitenciario lo permite, facilita y lo apoya, afirmó el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Destacó que actualmente estas personas se preparan profesionalmente. El castigo no es el propósito, el propósito es la reintegración social del delincuente. Así está fundado el derecho penitenciario. Siempre habrá, en todo momento, este tipo de objetivos y diferentes formas de lograrlo. 1.729 personas privadas de la libertad cursan algún nivel educativo que van desde alfabetización hasta diplomados y maestrías. 1.611 son hombres y 118 mujeres. En alfabetización se contabilizan a 132 personas, así como 287 oyentes de las materias que son impartidas a sus compañeros. Asimismo, 339 se encuentran en nivel primaria, 335 en secundaria, 506 en preparatoria, 101 en licenciatura, 12 en maestría y 27 en diplomados. Cualquier persona privada de la libertad puede seguirse preparando a fin de tener una correcta reintegración a la sociedad y promover una justicia adecuada. Eso se llama, eso se llama readaptación social, eso se llama readaptación social, con todas las dificultades que se tienen. O sea, nosotros gastamos cientos de millones de pesos en los temas de sistema penitenciario, seguridad, uniformes, todo eso. Por eso los más de mil detenidos en el periodo de marzo a julio le cuestan al Estado muchísimo, muchísimo dinero. Miguel Barbosa Huerta puntualizó que en Puebla hay tres reclusorios estatales, el Cerezo de San Miguel, el de Tepeji de Rodríguez, de Mediana Seguridad y el de Ciudad Cerdán. Tres penales regionales, el de Tehuacán, Cholula y Huachinango, así como 17 reclusorios distritales. Finalmente, el titular del Ejecutivo precisó que para combatir la sobrepoblación en estos sitios se requieren tres centros de reinserción social. Uno que reponga el reclusorio de Cholula, otro que reponga el reclusorio de Tehuacán y otro que divida al reclusorio de San Miguel en dos. Con eso tendríamos un sistema penitenciario en Puebla que pudiera cumplir o empezar a cumplir sus objetivos de readaptación social. Con información de Iris Becerril, Zed Noticias.